Ichikano yota uyo Yisha kenta yo Yisha huayu Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Porque mi viejita ya está cansada De trabajar en la vida Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me voy a morir Tampoco que se muera mi viejita Pero que va si el destino es así Ichikano yota uyo Yisha kenta yo 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 Porque hay que luchar por todo en la vida Pero de lo que tú Eso me enseñaste Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies Al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvide ese mar De sufrimientos Que de ella se aparte De ella se aparte Todo tormento Para criarme Tengo que pasar Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro Yo no encuentro la salida Con un toco para azul Y banda a la misterio